Si aunque solo aquí quisiera, en relación me siento loca Y noto que ya murió, no me sonido hasta el pasar No me gustan, no me gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan, no me gustan Que tú eres un día, nada más Solo un día, en medio de hoy Y aunque yo vuelva a extrañarte cada noche No te diga una palabra, no te diga Que tú eres sueño, que no te diga Por más pena, a mí quieras beber Solo una cosa, te diré Que siento como me hace bien Ese amor, en medio de hoy Cuando me gustan, yo no me gustan Como que me gustan, no me gustan A medio de hoy Y aunque te gustan, no me gustan Y aunque te gustan, no me gustan No me gustan, no me gustan Y yo no quiero que tú me quieras, tampoco que tú me adores Pero dedígame de tu tiempo, el placer de tener las horas mejores Solo es tu amor, amor a medio tiempo Y yo soy feliz, que te paga el dolor Y cuando se acabe la aventura y la moción No quiero que llores, recuerda que siempre seré No falta yo ver, solo es tu amor, amor a medio tiempo Y yo soy feliz, que te paga el dolor Y yo soy feliz, que te paga el dolor Y yo soy feliz No querés que te paga el dolor Y yo soy feliz Y yo soy feliz Y yo soy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!